Si vamos a discutir seriamente, vamos a discutir en serio lo que se pueda pagar, lo que se pueda pagar. Si vamos a ir a discutir un 50% de aumento, o como en su momento se planteaba en otros gremios el 100% de aumento, directamente no me hagan perder el tiempo muchachos, y no nos sentemos a discutir nada, porque no tiene ningún sentido. Hoy la provincia, lo que deberíamos agradecer, todos los que cobramos un sueldo público, es poder cobrarlo en tiempo y forma. Y con esto no estoy pretendiendo alarmar a nadie, solamente basta con mirar lo que está pasando en Santa Cruz, y lo que está pasando en Río Negro y en Tierra del Fuego. Digamos, no me crean a mí, lean 10 minutos por día, los medios, miren internet, miren los canales nacionales, y vean lo que está pasando en todo el resto de las provincias. Agravado a que, por supuesto, más allá de todos los problemas que son gravísimos de la situación de Comodoro Rivadavia, eso también tiene un impacto directo, porque también se vieron afectados todos los trabajos, más allá de la crisis propia del sector de hidrocarburos, se vieron afectados el ingreso a todos los yacimientos, con lo cual la recaudación por regalías va a ser menor este mes, el mes que viene, el subsiguiente, a lo que ya de por sí venía siendo bajo. Entonces, por favor, discutamos cosas en serio, porque si no es muy difícil. Cuando uno se sienta en una mesa con algo que es inalcanzable, la verdad que no tiene ganas de discutir nada. El sector de la policía, nosotros nos comprometimos el año pasado, aún en un año muy complicado como fue el año pasado, que lo que íbamos a atender con una prioridad era la gente que menos cobraba, que era en 1987 el sector de los auxiliares de educación, y lo hicimos, fue de los sectores que mayor recomposición tuvo. Entonces, pongamos los números arriba de la mesa y discutamos en serio. Esta semana ya vamos a empezar a convocar progresivamente, durante esta misma semana en algunos sectores y algunos otros para la semana que viene, para poder avanzar con el tema en paralelo, obviamente, a toda la cuestión que nos lleva mucho tiempo, por la propia coyuntura climática y por la cuestión de fondo que se viene discutiendo hace muchos meses de la actividad propiamente dicha. Sumado a eso, tenemos que agregar las paritarias. Entonces, en la medida de las posibilidades de quienes somos los actores en todas esas mesas, vamos a empezar a convocar progresivamente a partir de mañana, seguramente. Gracias.